Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Empleados de Jalapagua reparan un colapso de drenaje domiciliar El licenciado Juan Carlos Hernández, gerente de Jalapagua, nos amplía los detalles Buenos días, gracias por el espacio, para comentarios que sí, específicamente hace 6 días Tuvimos una denuncia por vecinos, específicamente de colapso de un drenaje domiciliar Y según las inspecciones que se realizaron, específicamente se encuentra un tapón En lo que es el ingreso de tubería central Por ende nos toca que destapar específicamente para corregir esta irregularidad Y que los vecinos y máximo en el sector comercial, que no salga afectado a las personas ¿Cuánto se realizaron con este trabajo? Se inicia en el día de hoy, específicamente esperamos que para el día de mañana Pues podamos tener culminado el trabajo, ya que también es una arteria principal De la misma manera para no afectar a los señores comerciantes ¿Qué clase de trabajo está realizando el trabajo? Ahorita lo que se realiza, pues es específicamente destapar, rectificar el área afectada Cambio de tubería Y de la misma manera, pues los codos e ingresos a tubería central Para los T21, los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net